Todos los saludos tenemos aquí en el estudio, ya está, ya está aquí el buen abogado licenciado Emiliano Reina. ¿Cómo estás? Muy buenos días, amiga. Muy buenos días, amiga. ¿Qué tal? Buenos días. Pues bueno, hay muchos temas con los que podemos hablar. Ya estábamos escuchando lo que comentábamos del buen Regino, del bonito y de todo esto. Oye, ya, nada más rápido, antes de decir una tontería, antes de pasar a lo serio. Este, es que cuando viene Krauss, cuando viene Emiliano, y Elias también, pues, pero más Emiliano y Krauss, nos dejan en ridículo, siempre vienen en impecables vestidos. Usted que está en Tijuana, nos está escuchando, siempre vienen así, no hay ninguna ruta en el uniforme. Claro, sí, totalmente, ¿no? Y uno acá con la camisa chueca. Hasta parece que están dormidos en el portatraje, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, no, ya hay un chascarriento de entrada a lo serio, pero ahora sí, ya disculpame. Ya, ya quedé con el problema. Adelante, nada, sí, pero. Hablábamos sobre estos casos y qué mejor que mencionar el tema a raíz de esto, de la presión preventiva oficiosa, y todo esto, Emiliano, ¿qué visión tienen ustedes como abogados de esta situación, no? Mira, pues, un tema muy importante, el tema de la prisión preventiva. Creo que hace poco tiempo, aproximadamente dos semanas, se notificó al Estado mexicano de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ya se le condenó al Estado mexicano por violaciones flagrantes al derecho humano de libertad, de debido proceso, de legalidad, y principalmente de presunción de inocencia. ¿En qué consiste esta sentencia? La sentencia analizó un caso de tres personas indígenas que fueron detenidas arbitrariamente en el 2006 por la extinta Policía Federal Preventiva. Estas personas viajaban de México a Veracruz, se les descompone su vehículo, le piden auxilio a unos agentes de la Policía Federal, y el auxilio consistió en que les hicieran una inspección en el vehículo, que los detuvieran, que los incriminaran por temas de terrorismo, de secuestro, de delincuencia organizada, cohecho, fueron incomunicados, retenidos 48 horas por parte del Ministerio Público Federal, posteriormente tienen un arraigo de 90 días incomunicados, y continuaron su proceso en una prisión preventiva, al estimarse en aquel entonces como delito grave, hoy delito de prisión preventiva oficiosa, y ese caso llegó a la Corte Interamericana porque manejó las dos figuras, tanto el arraigo como la prisión preventiva, y se violaron flagrantemente los derechos humanos de estas personas que no se respetaron por su calidad, por su derecho a tener un juicio justo y ser primeramente oídos y vencidos antes de que les apliques anticipadamente la prisión preventiva. Este tema ya se le notificó al Estado mexicano y hay un párrafo muy importante en esta sentencia, el párrafo 219 para ser precisos, donde la Corte ya le habla a los jueces mexicanos y le dice a los jueces y magistrados mexicanos, ya, pero de ya, tienes que empezar a ex oficio a aplicar el control difuso de convencionalidad. ¿Qué significa esto? Que no obstante que si tu norma interna, es decir, si tu constitución o tu ordenamiento jurídico interno, como es el Código Nacional, te prevé la prisión preventiva oficiosa, tienes que hacer ese ejercicio intelectual a los jueces, le obliga, que tienes que verificar si es acorde o no acorde a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Que ya la sentencia, ahora sí, hecha, mandada a ser al traje a la medida, ¿no? Al Estado mexicano, diciéndole, tienes que inmediatamente ya desaparecer en la figura del arraigo y regular la figura de la prisión preventiva. No significa que la Corte esté diciendo que ya nadie vaya a prisión preventivamente mientras dure el proceso, sino que en este caso, por ejemplo, del personaje que están hablando del robo a carros, pues es el claro ejemplo donde sí ocupas a implementar la prisión preventiva y la Corte dice, está bien, o sea, si usted es una persona que tiene alta reincidencia, que es una persona que no cuenta con arraigo, que pone en peligro a la seguridad de la sociedad, ¿por qué? Porque estás viendo su comportamiento. A la segunda vez que te llega ante un juez, no obstante que no se está violentando su presunción de inocencia, pero decir, ah, caray, ¿cómo que otra vez vuelves por un robo de un vehículo? O si la semana pasada aquí estuviste, ¿no? Bueno, esos son indicios que le da la libertad tal cual decir, bueno, te vamos a detener preventivamente mientras verificamos si efectivamente eres culpable o no. ¿Por qué? Porque tu comportamiento hasta este momento, hay datos suficientes para estimar que no te andas portando bien, que no me acreditas dónde vives o que tienes un modo honesto de vivir. Eso es lo que la Corte está diciendo, que el juez analice caso por caso. Pero vamos a suponer, nosotros en el despacho nos tocan muchos asuntos más de naturaleza sexual, ejemplo violaciones o abusos sexuales, donde son personas que nunca han tenido algún problema, que es una acusación de la exnovia o acusaciones muchas veces de exparejas o temas que no están sustentados probatoriamente y que tienen ese derecho a llevar un juicio. Pero automáticamente la Constitución te dice en temas de delitos sexuales tratándose de violación o abuso sexual de menores, tienes que llevar el juicio forzosamente dentro. Entonces, hasta dos años ya la Corte ha determinado, hasta dos años. Pero bueno, dos años, ¿qué vas a perder? Vas a perder tu trabajo, tu familia, tu honorabilidad y que venga luego posteriormente una sentencia como nos ha tocado y que los absuelven porque no hubo pruebas. Entonces dices, ¿es punitivo o no punitiva como la prisión preventiva como la estamos manejando? Claro que es punitiva y la Corte dice, eso es lo que estás mal, Estado mexicano. Tú no puedes, antes de declararlo culpable, tenerlo adentro sin una justificación de cautela, ¿no? Que ese es el tema que creo que va a ser un tema relevante porque ahorita ya la Corte nos da la pauta de solicitar modificaciones de medidas cautelares a todos aquellos que les hayan dado prisión preventiva oficiosa sin haberlos escuchado, ¿no? Sí, lo que pasa es que irte por la prisión preventiva de manera oficiosa es irte a la fácil, facilitar y además es en perjuicio también de quienes pues no cometieron un delito y decíamos, ojalá nuestro sistema de justicia mexicano fuera tan efectivo que no tuviéramos que, o que no se tuviera que otorgar indultos o que no se tuviera que tocar procesos donde se violaron el debido proceso como escuchábamos acá a la diputada Belén Sánchez hablando de las comunidades indígenas. Entonces sí vemos que no hay un castigo para aquellos que son reincidentes y por el contrario, en un señalamiento rápido, independientemente si es por violación, en otro tipo de delitos, vemos que hasta de lo más sencillo, por robo a una tienda, los terminan dando prisión preventiva, ¿no? Así es. Además, Emiliano, ahí yo te lo pregunto, tenemos como marco jurídico en materia penal los elementos necesarios para realmente establecer muy bien las prisiones preventivas justificadas en los delitos que correspondan, ¿no? O sea, nuestro marco jurídico sí te dota de lo necesario para poderlo hacer, es una pregunta. Así es, ahorita ya el andamiaje jurídico te lo permite. Bueno, hay un tema que es lo que se ha estado debatiendo, que la Constitución, el 19, párrafo segundo, te habla de la prisión preventiva oficiosa. No obstante, la propia Constitución en el artículo 20 te habla de la presunción de inocencia como regla de trato procesal. Que eso fue lo que se debatió en la Corte hace poco tiempo, que la Corte lo quiso dejar en stand-by esperando que viniera esta resolución de la Corte Interamericana. Ya no hay duda, porque la Corte Interamericana condena al Estado mexicano y el Estado mexicano lo integra poder legislativo, ejecutivo y judicial. Es decir, la Corte ya tiene, también fue condenada al poder legislativo y el ejecutivo. Y nos preocupa la comunidad jurídica las declaraciones del secretario general de gobierno, Adán Augusto, donde señala que este hecho ocurrió en el 2006, que no fue en esta administración. que si bien es cierto el tema de la reparación económica del daño, lo van a hacer, que no hay ningún problema para el Estado. Pero, referente a la prisión preventiva, el que tiene que adecuar el ordenamiento jurídico a la par de la convención, es decir, tendría que haber modificaciones en la Constitución, de decir, quitarle esa palabra de oficioso y establecer justificada en todos los casos para garantizar la cautela, ¿no? a los fines que son proteger a las víctimas, proteger a la sociedad, garantizar que la persona comparezca en el proceso y que no se ponga en riesgo la investigación. Pero dijeron que en ese caso, en ese tema, ahí ellos consideraban que era un despropósito de la Corte Interamericana el tratar de ostentarse como un suprapoder del Estado mexicano. Entonces, ves una actitud contumaz del Estado mexicano en tratándose nada más de lo que yo pudiera, lo que hemos visto en la comunidad jurídica del Ejecutivo y señalando que no van a, que la Constitución está por encima de cualquier corte internacional. Cuando ya es un hecho notorio o de conocimiento general que la Constitución y los tratados internacionales tratándose de derechos humanos están a la par y vas a buscar la norma que más proteja al justiciable, ¿no? ¿Cuál es la norma que más protege al justiciable? Evidentemente, la convención que habla que las garantías judiciales es la prisión preventiva solamente se va a aplicar cuando ya no haya otra medida que pueda garantizar los fines del proceso. Y lo que te voy a preguntar, Semeliano, la manera que escuchábamos al fiscal en el tema este del regino y compañía, de las personas que roban cargos de manera reincidente y decía debemos de encontrar una estrategia jurídica diferente para que en estos casos con esta prisión preventiva justificada podamos encontrar pues una manera como debe de ser, ¿no? O sea, frente al juez la estrategia tiene que ser amplia o tiene que ser más sesuda que es algo que tampoco estamos viendo pues, o sea, se está viendo, se está yendo a la fase. Así es. Y desconocemos ¿por qué? porque la fiscalía cuenta con una unidad de evaluación de riesgos y esa unidad no la están utilizando porque no tiene presupuesto. Por eso es la verdad. Pero esa unidad específicamente su trabajo es evaluar el riesgo de sustracción, evaluar el riesgo de la persona en sociedad y con datos objetivos, no subjetivos y ella, esa unidad te puede decir, bueno, rinde un informe al fiscal y el fiscal simplemente con eso le puede decir al señor juez tengo un dictamen de la unidad de evaluación de riesgos donde se determinó que esta persona no es susceptible de obtener un beneficio o una medida cautelar que no sea la prisión ¿por qué? porque si la otorgamos se nos va a ir o por esta situación porque no tiene raigo no tiene trabajo no tiene un este o establecer un lazo familiar que lo una aquí al centro donde se va a llevar el proceso judicial en el centro de justicia correspondiente a la ciudad o este tema es una persona que cuenta con ya antecedentes penales y cuenta con tantas investigaciones en su contra que presume que puede ser o latente que va a dar la acción de la justicia para no enfrentar no nomás este proceso sino la cola de procesos que trató y no solo eso sino que tampoco se ha invertido en este aspecto porque recordarás cuando en 2010 2011 cuando inició el nuevo sistema de justicia penal incluso se tenía equipo como brazaletes o como pierneras o se buscaban otros mecanismos precisamente para que la gente no tuviera que caer en prisión o poder llevar algunos procesos pero tenían 10 brazaletes para una cantidad de criminales o presuntos criminales que era mucho más alta y luego terminaron descomponiendo creo que se los robaron los brazaletes terminó siendo un caos y al final dijeron pues sabes que no mejor volvamos a la prisión oficiosa y los ministerios públicos y todo el área de investigación termina para poder cubrir un sistema de justicia parcharlo con cuestiones que muchas veces son hasta irregulares o sea por ejemplo veíamos muchos elementos de la fuerza estatal de seguridad bueno cuando era la PEP siempre era muy clásico que de repente no sabes que lo detuvieron por un narcomenudeo o con un arma o la municipal igual o sea que hacían este tipo de cosas para poder mantenerlos en una especie de arraigo informal por así llamarlo y poder abrirles la carpeta y esto no es más que estar remendando parchando con abusos un sistema de justicia que no está funcionando así es y lo que comentabas hace un momento Villa que somos la entidad la tercera entidad o estamos peleándonos el tercer lugar con personas privadas de la libertad a nivel nacional el 40% de las personas privadas de la libertad están en una prisión preventiva oficiosa sin haber recibido juicio es decir lo que le cuesta también al estado por tema económico lo que le cuesta al estado tener a personas sin sentencia y muchas de ellas que también hay que recalcar los números muchas de ellas van a obtener pueden obtener su libertad mediante un beneficio de por ejemplo un mecanismo de aceleración como un procedimiento abreviado que es lo que forzas muchas veces a que se declaren culpables para ya mejor salir porque es decir me quedo dos años o duro seis meses pero en uno salgo condenado y en el otro absuelto bueno prefiero salir condenado a los seis meses que salir absuelto a los dos años eso ha generado este tipo de problemáticas que creo que esta sentencia a los abogados a toda la comunidad jurídica es un precedente histórico ya que nos va a dar ahorita la oportunidad a todos los abogados de poder ejercer en este caso el control o solicitarle a los jueces de control el control difuso de convencionalidad y hago una atenta invitación a todas las personas familiares que cuenten con una persona detenida que haya que esté bajo la medida de prisión preventiva justificada perdón oficiosa o bien justificada también podríamos analizar el caso en concreto pero específicamente se hace la invitación a las familiares que tiene una persona recluida que podemos ya solicitar una revisión de esa medida en base a este criterio de la corte y pues están los números ahí del despacho y con gusto si señalan que vienen de recomendados del programa le hacemos la consulta va a ser sin costo y vamos a hacerle ahí la esta oportunidad de comunicación porque independientemente también tenemos un compromiso con la sociedad y con nuestra profesión que es garantizar también los derechos humanos desde nuestra trinchera muy bien muy bien tremendo avisados por la invitación eso muy bien muchas gracias no al contrario que tal